Ahora es la bahía No pude pausar Mi lágrima en caída Un llame en guante, de rojo caer Tres caminantes que deben correr ¿Cuál fue la vida esperada en abril? Que ha pisado la arena Si pudo nadar La risa en la bahía No pude pausar Mi lágrima en caída Un llame en guante, de rojo caer Tres caminantes que deben correr ¿Cuál fue la vida estrellada en abril? Que ha pisado la arena Y al rato que el sol Señal en la bahía Señal en la bahía Mire a soñar con Mire y carolina Uña en guante, de rojo caer Tres caminantes que deben correr ¿Cuál fue la vida estrella en abril que ha brisado la arena?